Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Krasubisky y yo trabajo con la Organización Acción Permanente por la Paz, o Business for Peace en inglés, y nuestro trabajo se centra en divulgar las políticas de estadounidenses, exteriores y el impacto que están teniendo en América Latina, y bueno, específicamente en México. Yo soy parte del equipo que tiene base en Oaxaca ahorita y nos enfocamos en los temas de migración, políticas de drogas o la llamada guerra contra las drogas y tratados de libre comercio, y bueno, estoy aquí con Elena esta noche en cuestión de los tribunales y generales de conciencia, que nos vamos a mostrar más. Buenas tardes, mi nombre es Marilena Hernández de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo. Conjuntamente con los abogados con diferentes organizaciones de México y de Estados Unidos, como es el Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos, desde hace tres años venimos actualizando la implementación de los tribunales internacionales de conciencia. Estos tribunales, al menos aquí en México, tienen una característica muy peculiar, porque a diferencia de los otros tribunales que se han impulsado en Latinoamérica, donde solo ha sido una reconstrucción de la guerra sucia y las comisiones de la verdad, aquí en México este tribunal cuenta con la peculiaridad que se está tomando temas de migración, migración, desplazamiento y refugio. Nosotros, el trabajo que venimos haciendo conjuntamente con los abogados de Estados Unidos, nos hemos dado cuenta que las políticas del gobierno de Estados Unidos, conjuntamente con las de México, van a agravar mucho más la situación de violación graves a derechos humanos que estamos viviendo. Si son graves, pues sí, esto se va a agravar más. Por eso nos estamos preparando para empezar a documentar casos. Les decía que desde hace tres años hemos tomado esta iniciativa de los tribunales. Se iniciaron con lo que fue la masacre de los 72, un gran caso que ustedes han escuchado. Otro de los casos que hemos documentado y estamos dando un seguimiento puntual, tanto aquí a nivel nacional como a nivel internacional, es el caso de los extraceros, que también es un tema binacional, porque aquí hay afectados tanto compatriotas nuestros y gente de Estados Unidos que en este contrato se hizo con los jornaleros, se les violaron sus derechos. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí para invitarlos a que se sumen a esas personas individuales que son sensibles y conscientes de este tema de derechos humanos, así como con sus organizaciones, para que participen en estos tribunales. Les vamos a pasar por ahí la página y un correo para que quieran recibir información. La página es para que busquen todo, la historia, los antecedentes, los casos que se han documentado. Bueno, la página, el nombre está en inglés, pero está en inglés, entonces es www.internacional, y luego c-o-n-s-c-i-e-n-c-e.org. Esa es la página. O, F, C, O, N, S, C, I, E, N, C, E, punto, ON. Y pues bueno, la invitación es para que entren a la página, también, aquí se pone Tribunal Internacional, nos lleva a esta página, ahí pueden ver los jueces que están participando, los fiscales, los casos que se están documentando. Si ustedes conocen o saben de algún caso, con estas características, lo pueden acercar a nosotros para apoyar ese documental y que puedan entrar al Tribunal Internacional. Pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta concreta. Sí, ¿por qué no nos hablan un poco más del trabajo que ustedes están haciendo en las asociaciones correspondientes? Se dio la noticia de que el Tribunal, la Corte Internacional, admitió la matanza de Tamaulipas o algo así, para juzgar al Estado mexicano. O cuál es, no, una noticia, pero no recuerdo bien cuál es el Tribunal, pero no es cierto, la Atenco, lo de Atenco, es algo de lo que ustedes, este... Bueno, voy a responder la primera pregunta, por lo menos en torno al trabajo que nosotros hacemos, este vínculo que mencioné antes, porque estamos muy conscientes de que, a pesar de los problemas de institucionalidad que tenemos aquí en México, pero todo es parte de un problema sistémico mucho más grande que involucra a Estados Unidos, entonces problemas de migración hoy, la supuesta llamada guerra contra las drogas, todo sucede con financiamiento estadounidense, como por ejemplo con el Plan Mérida, el Tratado de Libre Comercio que ya lleva más de 20 años, entonces nos enfocamos en, pues, mostrar la luz de estos sistemas estructurales, donde Estados Unidos, en la imagen diplomática viene a decir que el gobierno mexicano tiene que ponerse filas, para ponerlo así muy directamente, cuando de por medio está todo el financiamiento estadounidense que está militarizando todo el tejido social en nuestro país, está despojando a pueblos indígenas y pueblos originarios de sus territorios, y todo también con el objetivo de la extracción de recursos naturales, donde entran tratados de libre comercio como el TLCAN, que ahorita está en renegociación, y es algo a lo que todos y todas tenemos que estar muy atentos. Con respecto a la pregunta, el caballero, precisamente es una de las cosas en las que pretende incidir este tribunal. El caso Atenco, no, de todos conocido, se ha venido documentando por diferentes organizaciones, sin embargo, a pesar de que no se ha resuelto aquí a nivel nacional, se logró, por los testimonios tan fuertes y de tanta gran edad, de las mujeres, si recuerdan cuando sucedieron los hechos de Atenco, entre los detenidos la mayoría eran mujeres, y entre estas mujeres muchas refirieron en sus testimonios que sufrieron violaciones. Ahí mismo en los camiones, donde las trasladaron a donde estuvieron detenidas, fueron violentadas por la misma policía. Esto se ha demostrado ya, y es el caso que ahorita está precisamente la Corte, es lo que está saliendo en prensa, porque en la Comisión Interamericana se demostró que sí se dieron estos hechos como lo testificaron las víctimas, y esto ya llegó a la Corte. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Sin embargo, esto es nada más con lo que concierne al tema de las mujeres. Todo el tema, todo lo que significa Atenco, todavía está pendiente de documentarse, de atenderse y de encontrar solución y justicia. Como este caso, hay también en lista muchos casos más, que está en la intención de los tribunales, como lo mencioné, apoyar a las organizaciones, por un lado, y a las víctimas, que ellos sepan cómo documentar sus casos para que puedan llegar a estos tribunales internacionales. A veces, es triste, les comentaba el ejemplo del caso de Braceros, porque después de más de 40 años estamos llevando este caso a la Comisión Interamericana, porque han tratado como este trabajo de concientización, primero, de cómo documentar los casos, qué puertas tocar y hacia dónde incidir. Entonces, el apoyo o la intención de los abogados que estamos solidarizándonos con estos casos y en torno a estos trabajos es apoyar a las organizaciones para que sepan cómo documentar sus casos, cómo nos preparan, qué instancias se tocan y pues tener esta lucha contra la impunidad que tanto alcanza para México. Pues sí, qué interesante realmente la gestión que ustedes están haciendo, porque es lo que hace falta a lo que se refiere, pero que todo esto, todas estas incidencias de violaciones a los derechos humanos, de la masacre, a los migrantes, fueron 70 migrantes de San Fernando, va a pasar a instancias internacionales, es decir, porque si lo enfocamos nada más al ámbito legal de aquí, pues sabemos todos los cochupos de la cuestión de la legalidad que tenemos, que no trascienden, ¿por qué? porque son instancias vendidas al poder y que no trascienden, que se quedan ahí, pero que sería interesante saber, yo les pregunto, si todo esto que ustedes están, todos estos asuntos que ustedes están viendo, trascienden a las instancias internacionales. Precisamente esa es nuestra intención. Nosotros lo que queremos hacer ver a instancias internacionales es que la situación de gravedad de violaciones a derechos humanos en México no son situaciones específicas, por ejemplo, el tema de los 72, no solo es este caso, ese caso ejemplifica toda la situación que se comete con los migrantes en su paso por México y que rara vez salió a la luz, ¿por qué no? Uno denuncia por el temor, ¿por qué no todos los casos llegan a...? Ahora sí que se hace el ruido. Este, no sé si recuerdan o si saben cómo fue que el caso salió a la luz, es muy raro que haya habido un sobreviviente ante esa atrocidad, pero este caso ejemplifica el trato a muchos migrantes que se está dando. Otro caso que les decía que el tribunal está documentando es el caso de Ayotzinapa. A pesar de que Ayotzinapa, ahora sí que suena en todos lados, está en todos los países, saben lo que pasó, también recordemos que la desaparición de los 43 estudiantes no es la única en México. Tenemos un recuento, sobre todo en Guerrero, de desapariciones de cientos de compañeros que todavía no se sabe el paradero. Y también el tema de Ayotzinapa no solo son los 43 que desaparecieron, sino es un tema que se ha venido dando de manera constante desde hace 20 años contra todas las normales rurales con el fin de cerrarlas, de acabar, porque las normales rurales no entran en el nuevo modelo económico, en las estructuras, en las reformas estructurales. Entonces, bueno, ya para terminar, es parte de lo que nosotros estamos demostrando que estas violaciones a derechos humanos han llegado a tal gravedad que ya podemos tipificarlas como delitos de lesa humanidad y por eso ya no se pueden resolver aquí a instancias nacionales, sino en tribunales internacionales. Pues, por nuestra parte es todo, no sé si hay alguna otra pregunta, si no pues ya damos paso a los compañeros. Gracias. Y les voy a pasar mi correo también si alguien quiere que les mande información y las fechas de las audiencias que vamos a tener. Despacito. Lo está escribiendo para que tengan la información. Bueno, sí. Solo para concluir también reiterando lo que dijo el EMI, yo creo que el aspecto internacional es una parte muy crucial de estos tribunales porque a pesar de que algunos casos han hecho la luz internacional, de nuevo, por falta de institucionalidad en este país, estamos en una situación en que se tiene que ver, ahora sí que, pues, o sea, la fotografía como más grande. Y en el caso de desapariciones forzadas, extracción de recursos, de nuevo todo ese financiamiento para la militarización de este país viene de fuentes externas en gran parte y sí tomar acciones en el extranjero podría tener un impacto muy grande a nivel nacional y solo para dar ejemplos, por ejemplo, se está proponiendo legislación con congresistas en Estados Unidos para probar que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y con eso cortar los fondos de militarización a México, lo cual sería algo extraordinario. Lo mismo con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, entonces tener ese marco internacional es muy importante y también desafortunadamente estamos en un país en el que hay una guerra contra el pueblo no reconocida, y entonces también tener esos actores internacionales presentes, pues ayuda de cierta manera a recalcar lo que se hace. Vamos a terminar esta presentación para cambiar a otra cuenta, la cuenta de Brújula Metropolitana para dar inicio a la conferencia de Yamal Juma y de Pedro Charbel por cuestiones de conectividad. Les pedimos que nos sigan. Es Brújula Metropolitana, ahorita empezamos nuevamente la conexión. Gracias.